Un niño de un año y ocho meses falleció, su padre no se dio cuenta de que este pequeño se encontraba detrás de su vehículo y al tratar de salir del garage en reversa le pasó encima, hay consternación en la zona. Falleció un niño de un año y ocho meses, su padre no se dio cuenta que la criatura se encontraba detrás de su vehículo y al tratar de salir de su garage en reversa le pasó por encima. El hecho ocurrió el domingo en el distrito de San Vicente, departamento de San Pedro, donde la criatura se encontraba jugando detrás de la camioneta. Cuando su padre subió a su vehículo se dio cuenta y lo llevó junto a su madre, pero al parecer rápidamente se escapó y siguió nuevamente a su padre, quien ya estaba a bordo de su vehículo, puso marcha atrás sin percatarse de que su hijo estaba nuevamente detrás, ocurriendo la tragedia.